Muchas gracias, señor Presidente. ¿Se imaginan a un partido político que se presentara a las elecciones diciendo que iba a recortar el subsidio para mayores de 55 años? ¿Se imaginan a un partido que se presentara diciendo que iba a rebajar en un 40% el desempleo a partir del sexto mes para animar a la búsqueda activa de empleo? No, ¿verdad? Pues el PP tampoco y por eso mintió descaradamente en su campaña electoral a pesar de saber perfectamente que lo iba a hacer. Su secretaria general en un día de inspiración llegó a decir que era en el partido de los trabajadores y su candidato y ahora presidente se hizo una bonita foto en la puerta del INEM. Bien, el Partido Popular ni ha creado tres millones de empleo, como prometió, ni ha hecho otra cosa que no sea estudiar de dónde quitarnos más derechos y eliminar o reducir las prestaciones. En definitiva, castigar a los que peor lo pasan, a los que sufren las peores consecuencias de haber dedicado los recursos públicos a rescatar entidades financieras. Porque, claro, a los amigos no se les puede dejar tirados. Desde la entrada en vigor de su reforma laboral, el número de desempleados que lleva más de dos años en paro ha pasado de representar el 27 del total al 39, casi el 40%. El 61% de los parados lleva más de un año desempleado, una cifra 10 puntos superior a la registrada dos años atrás. Y no es porque no busquen con AINCO un empleo, es que no lo hay. Por eso los parados no entienden su alegría cuando repiten con entusiasmo que las cosas van mejor, que si la senda de la recuperación, que si el final del túnel. Ustedes reducen las prestaciones, incluso el paro por el que la gente lleva toda una vida cotizando. Incrementan los impuestos directos e indirectos después de prometer que no lo harían. Esta es una propuesta razonable, justa y necesaria. Y por eso, justamente, Compromiso ECO la apoyará. Y por eso, justamente, estamos seguros que el Partido Popular la rechazará. Porque si algo ha quedado claro en estos dos años de legislatura, es de qué lado está el Partido Popular, que no es precisamente del lado de las personas. Muchas gracias, señor presidente.